Y las monitas no son fieles ¡Échale en playa! Creída, tú siempre estás luciendo y fingiendo Tu inocencia con tu cara de muñeca Y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Perdida, tú luces como Santa Magdalena Pero esconde tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala que un huracán Creída, tú siempre estás luciendo y fingiendo Tu inocencia con tu cara de muñeca Y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición Y la maldad Perdida, tú luces como Santa Magdalena Pero esconde tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala que un huracán Tú me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, ingreída Pecadora, peligrosa, explotadora Hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas, las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas, las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, ingreída, pecadora, peligrosa, explotadora Y poquita traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas ¡Vamos!